Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Skyrim. Hoy os voy a enseñar una pequeña guía, una pequeña ayuda, que se puede considerar un poco trampa, pero bueno. De cómo conseguir flechas gratis y las flechas que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en Soledad, hemos venido al castillo, a la zona de los soldados de Soledad. Y sabéis que aquí hay dos soldados normalmente que están disparando flechas, en este caso de acero, que las podéis coger. Y nos dicen Nimu, gratis. Vale, pues hasta aquí bien. Ahora lo que tenemos que hacer, si nosotros queremos, por ejemplo, flechas de ébano. Yo ahora mismo son los más fuertes que tengo, que hacen daño 20. Vale, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que ellos tengan esas flechas de ébano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es esperar 8 horitas, más o menos, a ver. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta las 8, 8 y pico, que es cuando esta gente se va a dormir, igual que los comercios, ¿de acuerdo? Vamos a esperar. Venga. Ahí está. Y como veis, ellos se van a dormir, aquí en la zona del cuartel. El cuartel, ¿cómo se llamaba? Castillo Severo. Ya te pillas, hombre. Y aquí lo que tenéis que hacer es venir a la zona de los barracones. Bueno, lo habéis visto, entramos y a la derecha. Entramos a la zona de los barracones. Y aquí es donde se van a venir todos los soldaditos a dormir. Vamos a esperar un poquito a que estén todos. Y ahora continuamos. Bueno, ya han llegado los últimos soldados que faltaban. Ahora lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado aquí con el capitán, porque está dando vueltas de vez en cuando y no puede pillar lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es grabar rápido cada vez que hagamos esto, para no tener que repetirlo. Entonces os metéis en su inventario y le cogéis las flechas de acero, ¿de acuerdo? En este caso ha funcionado. Grabáis otra vez. Os vais a otro. Flechas de acero. Bien, hasta aquí bien. Grabáis. Este no tiene flechas de acero. Ese no tiene flechas directamente. Este sí. Vale, encima nos sube el robo, que nos viene bien. Venís a este. Este tampoco tiene flechas. Seguramente sean esos los que queremos nosotros, esos dos que no tienen flechas. Y el último. Y ahora lo que tenemos que hacer es uno a uno, ¿de acuerdo? Igual grabamos. Y les vamos a meter una flecha. Esto es una inversión, ¿vale? En este caso queremos flechas de ébano. Pues les vamos a dar una flecha a cada uno, ¿vale? Aquí es donde puede llegar el problema, porque como veis, son 43% para ubicar, que aquí es donde nos va a fallar, seguramente. Pero bueno, vamos a intentarlo. En este caso ha colado. Ahora vamos a su inventario y ahí tenéis la flecha de ébano. Volvéis a grabar. Vale, ya le hemos metido una flecha a cada uno de ellos, en este caso de ébano. Y a este señor lo que voy a hacer es meterle una flecha distinta. A ver si me deja. Le voy a meter, no sé, de cristal, por ejemplo. Sí, vamos a meterle una de cristal. A ver si no se despierta. 22 para ubicar, ¿por qué me están viendo? ¿Por qué? La de ébano tiene, como veis, tiene un 48% y esta tiene... Pues nada, le ponemos de ébano también. No hacemos prueba ninguna. Iba a hacer una prueba para ver si podemos conseguir varios tipos. Pero es más fácil de meterles una de ébano. Curioso, porque son más pequeñas, debe ser. Debe ser. Vale, pues ya tenemos... Aquí podéis ver, tienen todos una flecha de ébano en el inventario. Bueno, es que no estoy seguro cuáles son los soldados que van a disparar en las dianas. Yo creo que son estos dos. Porque como veis tienen arco, pero como no estoy seguro, pues bueno. Les ponemos, aquí tenéis, una flecha de ébano cada uno. Les hemos cogido las flechas que ellos pudieran tener. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se levanten. Le damos a la T. Y en este caso son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a las 8 de la mañana. Y esperamos que se levanten. Hasta aquí fácil. Vamos. Vale. Ahora, todos para arriba. Vamos, señoritos. Buenos días. Lo que no es eso es porque se han quedado con el tema del arco. No debería ser así. Pero bueno, pero me parece. Entonces ahora otra vez nos vamos al patio y esperamos a que salgan. Si por lo que sea no salen, pues... Toda esa chatarra en piezas y recalos. Si veis que no salen, pues esperáis una horita. Le doy a la T. Mira por ahí ya salen, ya salen. Vale. Vale. He cargado un poquito más adelante porque no sé por qué los mamoncetes no terminaban de salir del cuartel. Sabían que estaban ahí como medio pillados. Pero bueno. Los pasos ya habéis visto cuáles eran. Quitarle sus flechas, meterle las flechas de ébano y esperar a que salgan. Entonces cuando llegan aquí, en vez de tener sus flechas de acero, habéis visto que tienen flechas de ébano. ¿Qué pasa ahora? Que disparan flechas de ébano. Con una sola flecha, pues el juego lo reconoce como que tienen ellos en el inventario. Flecha de ébano. Y ya veis, aquí tenéis un montón de flechas de ébano. Por la cara. Imagino que esto también se podrá hacer en el momento que desbloqueemos las flechas de dragón. También se podrá hacer con ellas. Más adelante, en el tema de la guardia del alba, no sé si podremos hacerlo con los virotes. Estos virotes mágicos que se pueden conseguir para las ballestas, pues habrá que probarlo. Más adelante lo probaremos y si es así, pues actualizarle la guía y ya está. Pero bueno, hasta aquí. Y, por si acaso tuvierais el problema que a mí me ha pasado algunas veces de que no disparen. En este caso, nada más que le pasa a este de los dos soldados, le pasa a este. Hay veces que os pasa con los dos. En este caso, ahora mismo, este señorito está disparando súper lento. Ya veis, está como medio pillado y tarda muchísimo en disparar. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es acercaros a ellos y les obligáis a que se muevan un poquito. ¿Vale? Un poquito. ¿Les molestáis? Efectivamente. ¿Veis que se ha apartado? Y este ya empieza a disparar normalmente. A ver, se coloca. Dispara. Disparan. ¿No? Pues los separáis otro poquito. Ahora este. Separatos un poquito. Muy bien. Lo suyo es separarlos un poquito. No sé por qué se da este fallo, porque en la edición normal no pasaba. A ver. Ya disparan los dos, ¿no? Perfecto. Y así tenéis el doble de flechas. Cuando os vayáis a otra ciudad, sabéis que estos dejan de funcionar. Ellos se van por ahí o simplemente desaparecen. Y cuando volváis no es que vaya a haber 200.000 flechas. No. Solo va a funcionar siempre que estéis cerca de ellos. En el caso de que viajéis, sigáis haciendo misiones, vuestras aventuras, etc. Cuando volváis aquí, funciona, ¿eh? No tendréis que volver a hacer toda la historia de meterles flechas. No, no, no. Estos señores ya siempre van a generar flechas de ébano. ¿Para que funcionen? Os tenéis que poner aquí. Si os vais, ¿vale? Vamos a coger todas las flechas. Que me vas a dar... Bueno, si os vais, cogemos, nos damos una vuelta por aquí. No sé si desde aquí se va a ver. Sí, ¿lo veis? Ya no disparan. Ah, mira, pues ahora sí disparan. ¿Serán mamones? No sé si es porque los tenía antes. Bueno, antes me he dado una vuelta. Y no sé si es que hay un margen de distancia o lo que sea, pero no disparan. O sea, no sé si es porque no los veía o qué. Ahora venís. Y en teoría no debería haber más de cuatro flechas. Una, dos, tres, cuatro. Efectivamente. Ha habido un margen que no han disparado. ¿Vale? O sea, no sé por qué es así. De si no estáis muy cerca o estáis mirándolo no disparan. Pero bueno, para que lo sepáis. Y nada más. Bueno, y para muestra un botón. Ya llevo aquí un buen rato cogiendo flechas de estos señores. Hay veces que os ponéis por aquí en medio y dejan de disparar. Pero vamos, en este caso han seguido disparando. Y bueno, ya veis que nos vamos a armas. ¿Ya qué tenéis? Ya tengo doscientas y pico flechas. También lo podréis usar como una manera donde sacar dinero. Ya que estas flechas os las compararán a tres monedas, si no me equivoco. Pero bueno, es una tontería. El dinero, pues sinceramente no es que sea una cosa que os vaya a faltar. Así que nada, ahora sí que sí. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.